Gracias por tenerme, mi nombre es Ricardo, yo soy Director de Tecnología en la Alianza para los Bienes Públicos Digitales, somos una organización que es parte de la ONU que promueve datos abiertos, código abierto, contenido abierto y modelos de inteligencia artificial abiertos somos más de 40 miembros de distintas organizaciones, varias agencias de la ONU y multilaterales pero también organizaciones de sociedad civil y varios gobiernos nacionales que básicamente trabajan todos en conjunto en una agenda común que son bienes públicos digitales explicaré un poquito más acerca de esto pero básicamente lo que hacemos son varias actividades en conjunto y tratamos de coordinar un ecosistema entre estas organizaciones para crear políticas públicas para crear campañas tanto de financiamiento como de apoyo técnico, de creación de capacidades dentro de los países, dentro de las organizaciones y específicamente dentro del contexto de los objetivos de desarrollo sostenible para que se implementen soluciones open source de código abierto y datos abiertos en distintas temáticas si bien trabajamos alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible hay campañas muy concretas en las que estamos trabajando como lo es desinformación, cambio climático y retos globales urgentes entonces pues quiero platicarles específicamente sobre lo que estamos haciendo en el tema de desinformación y contarles sobre un par de proyectos que estamos apoyando a través de esta alianza y pues bueno, para empezar, porque es importante hablar de desinformación como quizás saben, en México tenemos elecciones este año pero también en otros casi 64 países y van a votar más de 2 billones de personas es decir, casi un cuarto del mundo va a tener elecciones en sus países y pues obviamente hemos visto como la desinformación no solo crea pues esta polarización y también estos extremismos pero también pues atenta contra la democracia y también incluso contra los derechos humanos como lo ha sido el caso en 2017 en Myanmar que justamente el algoritmo de Facebook promovió ciertas publicaciones con discursos de odio y que eso incentivó a grupos militares y extremistas a actos de violencia y que creó toda una crisis humanitaria en donde más de 700 mil personas de una minoría en el país pues tuvo que salir y pues hubo por ahí varias cosas muy desafortunadas entonces la razón por la que es importante atacar este problema es porque pues con el uso de inteligencia artificial solo se va a acrecentar más y pues es uno de los retos globales urgentes que se ha identificado por muchas organizaciones en el mundo nosotros en la alianza creemos que la tecnología puede ser también una solución para estos problemas especialmente cuando hablamos de intentar resolver algunos de los temas muy concretos y para esto voy a hablar más sobre bienes públicos digitales que no es solo software no es solo código open source sino también como mencionaba pueden ser datos abiertos pueden ser contenido abierto otros modelos o ciertas especificaciones pero que cuentan con ciertas características como que están diseñados específicamente para algún objetivo de desarrollo sostenible que toman en cuenta cosas como privacidad o ciertas leyes internacionales y que en general son abiertos y diseñados para hacer el bien para esto uno de los primeros proyectos de los que quiero hablar se llama Querido Diario este fue creado por la Open Knowledge Foundation Brasil y es una herramienta que básicamente lo que hace es recolectar y escrapear información de distintas fuentes oficiales que publica el gobierno pero que casi siempre la publica en PDFs o en formatos muy poco amigables para las personas y que pues como muchos sabrán son difíciles de acceder y que un ciudadano común y corriente también pueda saber que están aprobando los distintos gobiernos para los que sean de México sería algo similar como escrapear el diario oficial de la federación que en este caso pues no está tan mal como un PDF pero bueno claramente podría mejorar y pues bueno justamente para las elecciones que va a haber en Brasil lo que están haciendo es que están preparando esta herramienta que justamente recolecta esta información y la pone pública en esta plataforma para que los ciudadanos y otros analistas de datos puedan utilizarla van a expandir este trabajo a más de mil ciudades en Brasil especialmente en ciudades más pequeñas en donde a veces es más difícil conseguir esta información en datos y formatos útiles la van a poner justamente en visualizaciones que sean amigables para ciudadanos pero también a través de APIs para que los programadores puedan utilizarla y pues van a enfocarse quizás en ciertos temas muy concretos en cuanto a las elecciones especialmente aquellos en donde haya más desinformación alrededor de y pues bueno este es open source esta herramienta es open source y los datos son abiertos la segunda herramienta se llama open terms archive esta fue inicialmente desarrollada por el gobierno de Francia por la Secretaría de Asuntos Exteriores y es un repositorio que justamente recolecta todos los cambios de las políticas y de los terms of service de los términos de estas plataformas de las principales redes sociales y de las plataformas de gobierno entonces lo que hace es similar a lo que hace Git por ejemplo en donde ellos van documentando todos los cambios de estas políticas y de estos términos para saber cómo eso afecta cómo las plataformas y sus algoritmos cambian que promueven o demueven dentro de ellas mismas y justamente el año pasado en 2022 perdón durante las elecciones en Francia lo que hicieron fue utilizar esta plataforma para monitorear las cinco principales redes sociales y ver cómo estos cambios que hacían dentro de estas plataformas afectaban tanto el discurso en la política como los resultados finales que hubieron en esas elecciones también justo identificaron cuáles fueron estos cambios y ahorita están trabajando en cambiar esta herramienta que pueda ser soportada en múltiples lenguajes y también cómo los cambios de estos términos del servicio en un país se reflejan también alrededor de otras jurisdicciones con el cambio de idioma porque muchas veces quizás hay un requerimiento que tiene la Unión Europea y eso hace que cambien los términos de servicios a nivel global pero justamente esta contextualización de cada país cambia un poco cómo se implementan estos cambios entonces eso es algo en lo que están trabajando en Open Terms Archive para poder hacerlo y pues esta plataforma de nuevo también es Open Source y tienen ahí en sus repositorios todo el historial de los cambios de términos de servicio de más de 150 plataformas o algo por ahí y la última herramienta de la que les quiero hablar se llama Uwasi que fue desarrollada por una ONG que se llama HuryDocs y es igual una herramienta de código abierto que fue diseñada para defensores de derechos humanos y pues justamente lo que permite es recolectar información de manera segura de manera anónima y de manera que se pueda verificar específicamente para periodistas o trabajadores que estén involucrados en temas de derechos humanos en 2000 en México en este año se está utilizando para las elecciones para traquear justamente ataques a periodistas mujeres específicamente también para ver cómo las diferentes políticas judiciales todas estas distintas resoluciones de los órganos electorales también por ejemplo han sido implementadas o no y qué efecto han tenido en el discurso y también para identificar discursos de odio y de violencia o desinformación dentro de las redes sociales esta herramienta de nuevo también es open source y la razón por la que estas tres herramientas han sido implementadas en varios países y han tenido como este cierto nivel de éxito es en gran medida a que son este bien público digital que resuelven una necesidad común y urgente y que fueron creadas a través de colaboración y apertura por ciertas comunidades que las desarrollaron y pues bueno ya dije mucho como que son un bien público digital pero justamente dentro de la alianza lo que hacemos es asegurarnos que estas herramientas pues cumplan con ciertos criterios entonces justo cuando se creó la alianza varias organizaciones como Creative Commons la Open Source Initiative o Open Knowledge Foundation reunieron a varios expertos de sus comunidades para crear ciertos criterios y poder dar como esta designación especial de bien público digital a ciertas de estas herramientas Open Source ya hablaba sobre su relevancia con los ODS pero también que estén bien documentadas que por ejemplo si usan ciertos mapas que sean mapas que puedan utilizarse con tecnologías no propietarias que estén diseñadas de forma segura que respeten la privacidad y ciertas otras características en las que no voy a entrar a detalle pero los invito a que investiguen por ahí Digital Public Goods Standard y se metan un poco más si les interesa y ya por último para cerrar como estas tres herramientas hay más de 170 herramientas que tenemos ahorita reconocidas oficialmente como bien público digital y pues si quieren darle por ahí una chicada hay muchas más que quizás podrán ser relevantes para su trabajo o si ustedes están trabajando en algún tema relacionado ya sea a desinformación cambio climático o alguno de los ODS en concreto y tienen ya sea una herramienta de software open source que ustedes desarrollaron o un conjunto de datos que quieran abrir que sea relevante pues estaría muy bueno platicar y ver si puede ser también integrado en este registro de Digital Public Goods y de aquí justamente es usado por varias de estas organizaciones dentro de la alianza para distintos usos y también digamos que un mecanismo para conseguir fondos o más implementaciones a nivel global y en otros contextos y pues bueno eso sería todo de mi parte ahí están mis datos por si quieren contactarme les dejo mi twitter y mi correo muchas gracias y no sé si han de cada uno y no sé si han hay que explicarlo de ti existe muchos de los datos que tiene y la importancia de los datos abiertos y herramientas pero creo que la gran dificultad en cuando estás hablando de disinformation tiene que ver con ¿Cómo procesar una cantidad de datos? Sí, creo que preguntaba justo cómo enfocan estas herramientas en procesar grandes cantidades de datos en cuanto a desinformación. Y creo que esto va a ser cada vez un reto más complejo cuando veamos más contenido generado por inteligencia artificial. Hay varias herramientas de las que no hablé aquí, pero que están en el registro que tenemos, que justamente entrenan modelos que detectan contenido, deepfakes, por ejemplo, que fueron generados por otros modelos de inteligencia artificial. Creo que la manera más rápida de poder procesar grandes cantidades de datos va a ser igual. Diseñar estos modelos, pero de manera que sean muy conscientemente diseñados para ciertos usos concretos. Al final, las mismas herramientas que se usan para crear o generar ese contenido, creo que pueden ser utilizadas para bien o para mal. Entonces, la idea que tenemos es cómo enfocamos eso con ciertos safeguards o ciertas limitaciones para que solo sean usadas de manera correcta. ¿Tienen algún proceso en el que se valide la información? Me imagino que a quienes les moleste estas cuestiones de la desinformación podrían empezar a introducir datos que sean incorrectos. Sí. Preguntaba si hay un proceso para validar la información, especialmente si hay actores malos que quieren infiltrarse ahí. En este caso, cada una de las organizaciones que desarrolló esta herramienta justamente tiene mecanismos muy concretos en las que validan la información. A veces es validación manual. Eso, por ejemplo, lo hacen en cierta parte en Querido Diario. Hay como voluntarios que hacen esa parte. Y hay otras de las herramientas que tienen esta parte automatizada. Pero justo la manera en cómo fueron diseñadas las herramientas es que si tú la quieres implementar, hay módulos o características que te permiten manejar esto de la manera que mejor te sirva a ti. Si lo vas a implementar para un ejercicio quizás muy local, pues lo puedes hacer manual. Entonces, estas herramientas están diseñadas para tener ciertas características de moderación o de aprobación para que los datos sean verificados antes de que sean publicados. Sí, y justo, bueno, no lo mencioné, pero parte como de la revisión que hacemos en la Alianza al acomodarles esta designación es revisar toda la parte técnica, legal, de documentación para asegurarnos que las herramientas tienen como todas estas características que les permitan a alguien que lo va a implementar, solventar varias de estas preocupaciones. Bueno, me pregunté si hay alguna manera en que la inteligencia colectiva humana audite esta información. Ese es un tema en el que yo ya no me especializo tanto, pero justo una de nuestras organizaciones miembro, Creative Commons, junto con Wikimedia, están lanzando una iniciativa que se llama Commons Caus, que es justamente la causa en cómo todas estas organizaciones que trabajan en generación de contenido pueden asegurar que el contenido que generan sea usado para bien y que también sea contenido en este caso, digamos, con todo el sentido de apertura con el que fue creado y no necesariamente pues contenido basura o contenido malintencionado. Pero, bueno, muchas de las iniciativas que tienen como nuestras organizaciones miembro están como un poco enfocadas a eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!